Gracias. Gracias, gracias. A ver, guardarte los aplausos para cuando termine el monólogo, que lo mismo es lo menos merezco, ¿eh? Me vaya a permitir primero que repasa, ha venido mucha gente hoy, ¿no? Yo me esperaba muchísima menos gente. Está aquí todo el mundo. Han venido todos mis amigos. Todos. Yo tengo mucha suerte. Tengo muchos amigos y han venido. ¿Están ahí los dos, no? ¿Están ahí o no? No, uno no es mi amigo. Uno es mi vecino, Antonio. Pobrecito, lo tengo recogido. Como se dice aquí, recogido. Ayer salí a fumarme un cigarrillo a los escalones y me lo veo al lado, en su jardín, en el césped, mordiendo. ¿Qué haces, Antonio? Me mira con toda la boca llena de césped, comiendo hierba. ¿Qué haces comiendo hierba? Y yo, pues, que se me acaba la ayuda. Pero tengo un duro, tengo hambre. ¿Qué voy a hacer? Digo, coño, Antonio, por Dios, que somos vecinos, me cago en tu puta madre. Que hemos ido a la comunión de los niños juntos. Hostia, vente pa' mi casa, cógete una maletita, vente pa' mi casa. Y cago con mi mujer y mi hijo. Digo, trátelo también. Yo el césped así de grande, gones. Tengo yo césped y recién regadito, fresquito. He visto gente del colegio, te lo puedes creer, tío. Desde EGB, tío. El EGB está por ahí rosa. Hola, rosa. ¿Eh? La última vez que nos vimos fue en octavo de EGB. No. Que le pedís salir. ¿Vos todavía no me has dicho nada? Escúchame. Sigo sin casarme. Y virgen. Tú verás, ¿eh? Tienes ahí... No, tú disfruta el espectáculo, tienes una horita, ¿eh? Luego hablamos. Coño, que no es cambiar las cortinas. Estar con un tío, no sé yo, que hay que pensarse. He visto gente de Córdoba. Está allí, Manué. Tengo un amigo en Córdoba. Qué graciosos son los cordobeses, tío. Hablando, en serio. Son los andaluces más, que más se diferencian. Estuve trabajando con él en Córdoba. Y el último día, el viernes, antes de irme a casa, digo, hostia, Antonio. También se llama Antonio. Yo es que no soy muy origina para los nombres, perdonadme. Y le digo, Antonio, ahora cuando llegue a casa me voy a comer un filete así de ternera. Pero muy impresionante. Y me dice, ¿calabaza en salsa? ¿Cómo que calabaza en salsa? Filete de ternera, mongolo. ¿Quién come calabaza en salsa? Qué asco, tío. Se me va a cortar el estómago, suelo pensarlo. Pero bueno, en principio, vamos a empezar monólogo, ¿no? A lo que hemos venido. Estoy esperando que haga un monólogo, ¿no? Para reírlos de mí, cabrones. Pero quiero empezar diciendo que estoy enfadado. Voy a intentar poner boda enfadado. Estoy muy enfadado. Con el dueño de la sala obre. ¿Dónde está? Rafael. Yo no era la primera opción de la sala obre. Quiero que lo sepáis. Me estáis viendo aquí, pero yo no era la primera opción. Aquí iba a venir un cantante, o una cantante, a cantar para ustedes esta noche. Pero no ha podido. Lo digo, no, Rafael. La Pantoja iba a venir hoy. Lo que pasa es que ha llamado a Rafael a la Pantoja. ¿Qué le ha dicho? Voy a intentar, ¿eh? ¡Ay, Rafael! Yo no sé si esta noche voy a estar libre, ¿eh? Perdona, la imitación de la Pantoja es de las peores que tengo, ¿eh? Y entonces, me ha llamado Kiko. Yo conozco a Kiko. Aquí donde nos ven, en cuanto tú haces dos bolos, coincides con él. Y yo, puta, está tanto en la calle que al final acabas coincidiendo con él. Y me ha llamado, me ha dicho, y yo vaya a papel a un tío. Tú puedes ir a dos hermanas, tú, ah, que es que la mamá... Digo, ya me he enterado, obviamente, ha salido de la prensa. Imaginaros cuando Isabel Pantoja la da la noticia al niño. Hostia, yo hubiera pagado por verlo. Dice, bueno, voy a intentar otra vez, ¿eh? Kiko, Kiko, que me piden un millón de pavos. Y el Kiko hace así. Y se imagina un campo gigante, lleno de pájaros negros. Le dice, la madre ya, la madre lo conoce. La madre lo conoce, lo desconecta. Le dice, Kiko, un millón de euros. Y dice, o más. O más, eso lo gano yo pinchando. ¿Un millón de pavos? Eso para un millón de euros a diez mil pavos. O que cobro yo por sesión. Eso lo unto yo. Eso lo unto yo. Eso me voy a dar que a pinchar, va. Y dice... No lo intente. Pero no, no lo ha dado a tiempo. No lo ha dado a tiempo. Él salía a pinchar como un loco, en plena crisis. Le salen menos bolos, hay que decirlo. Y luego también que... Kiko, que ganas diez mil pavos pinchando y te gastas tres en souvenirs de Colombia. O sea, la habéis pillado, souvenirs de Colombia, ¿no? Es que no quiero decir el nombre de la droga, ¿eh? Es un rinomer isotónico que te da ala. Un rinomer que te despeja ahí. Hijo de puta. Al final me ha convencido. He venido y le digo, Kiko, coño, ve tú y pincha. O sea, Salauren está guapísima. Ya he mencionado a Salauren tres veces, digo yo. Me va a dar alguna copa, ¿no? Y me dice... No puedo pinchar. Estoy urdiendo un plan. Es mentira. Kiko no ha dicho urdiendo un plan. Eso lo he puesto yo. Kiko ha dicho preparando un plan. No sabe lo que es urdir. Y... ¿Qué están pensando? Voy a cometer un delito... Para que me metan en la cárcel y luego voy a ayudar a mi madre a salir. Kiko... ¿Qué hora es, Kiko? Y me dice... La once de la mañana. Y le digo... Ya está fumado, tío. Vamos a respetar que inventó la droga. Que él no creía que la consumiéramos hasta ahora, tío. ¿Cómo puede estar? A la once de la noche he drogado, tío. Y me dice... No, 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 Jorge. Lo tengo claro. Lo voy a intentar. Kiko... ¿Tú estás para pensar que a tu madre ha metido una cárcel de mujeres, mi hermano? Por favor, Kiko. Porque sí, que tú tienes más teta que ella y ella más pelo que tú. Pero que está en una cárcel de mujeres. Que está otra vez con los pavos. Entonces acá al final... Es que él no... Que no tiene moto. Oye, no reírse de... No reírse de él. Porque... Vamos a ver, Kiko no ha hecho nunca nada. Pero nunca. O sea, nunca ha hecho nada. No sé si... Ya hay gente que la ha pillado. Nada. Nunca. No ha hecho nunca nada. ¿Eh? ¿Eh? Ahí. Ahí. Ni bueno ni malo. Lo ha hecho mi amigo el cordobés. Ni bueno ni malo. No ha hecho nunca nada. No nos podemos meter con él. Porque él no ha hecho nunca nada. Ni bueno ni malo, efectivamente. No lo tenía yo apuntado. Ni bueno ni malo. El caso es que al final hace día venir. Y digo... ¿De qué cojones hablo, tío? Si es que me han dado un poco de tiempo. Bueno, pues voy a hablar... Voy a hablar de lo que me ha traído aquí, ¿no? Siempre hay un capullo que dice... ¿Vas a hacer un monólogo de uno percorsa? No, coño. Un monólogo... De lo que me ha traído aquí. De la crisis, tío. Porque uno con la crisis... Sí, yo sé lo que voy a decir. ¿Cómo va? Uno con la crisis es capaz de cualquier cosa, tío. Por ganar dinero. De subirse aquí y hacer payaso. Por dinero. Y... Al final decidió que lo iba a tener. He venido. He hablado de la crisis. Porque está durando mucho, ¿no? ¿A quién le parece que la crisis está durando mucho? Aquí, pues... Digo... Eso es tonomina fija, cabrones. Quiero decir... A mí me está pareciendo muy larga. No sé. Quiero decir... No sé si cuando dijo alguien... Ha empezado la crisis. Alguien dijo cuánto iba a durar. No lo sé. Pero han pasado unos pocos de años, ¿no, tío? Ya está bien, ¿no? A mí se me está haciendo bastante larga, tío. La crisis. Al final vamos a coger cariño. Que también viene tu suegue a un mes a casa y cuando se va te da... Como dice un amigo mío. Un sentimiento. Se ha ido. Me ha dado sentimiento. Vamos a echarle menos la crisis. Pero... Mientras tanto hay que hacer cosas. Encima la crisis se agudiza más cuando a alguien que tú conoces le va bien. Duele mucho más. A mí me crucé con Julián. Si... Cuando pongo ejemplo repito nombre no me preocupaba. Tío... Julián y Antonio no salgo. Me encontré con Julián... Bueno, estaba pasando una casa enorme. El tío salió. Y yo salí un BMW de tres metros, media hora saliendo del BMW. Y se baja mi colega Julián, tío. Y yo... Julián que has hecho. Y me dice... ¿Ves? ¡Oh, mi puta madre! ¿Pero este coche es tuyo o estás trabando el choque? Y el casolón. Y los diez que hay detrás. Mira, este es mi coche. La raza son mis. Joder puta. ¿Cómo es posible? Si la última vez que seguí... Nos habían despedido a los dos. Llevaba diez euros en el bolsillo. ¿Eh? Pero yo no me fui parvada como tú. No me fui parvada. Yo iba andando parvada. Y vi a un tío vendiendo naranjas. Compré diez euros en naranjas. Las pelé. Y las vendí por quince. Porque la gente contaba en operarla. Puta. Pero no me fui con los quince euros parvada. Por los quince euros compré quince euros en naranjas. Y las pelé. Y les saqué treinta y seis. No me fui parvada con las treinta y seis. Las treinta y seis me las sacé en naranjas. Y las pelé. Y sacé ochenta. Y porque me tocó la lotería, Jorge. Si no te me estoy pelando naranjas. Joder puta. El caso es que... No, fuera broma. Julián no vale de ejemplo. Decidí dar un paso. Cuando ya estaba el último entrevista de trabajo. Fui con mi currículum. Estaba ahí. El director de la empresa muerto de risa. Pero con las lágrimas saltadas me dice. ¿Puedo hacerle una fotocopia al currículum? Es que el sábado tengo barbacoa con los amigos. Yo respeto. Es mi currículum. ¿Qué pasa? Desesperadito. Más perdido que Falet en una clase de batucar. Ahí. Ahí. Apareció Julián. Ha dicho otra vez Julián, ¿no? Se mojó. Y me lo dijo. ¿Por qué? Te veo desesperado. Que ya lo he probado todo. ¿Sí? Y me dice. Yo sé una manera de ganar dinero. Porque tiene mucho huevo, ¿eh? Por dinero o lo que gafas. Y me dice. Venga. 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 Niña. Puede que se peten en un grupito. Vas a hacer una cosa o no lo vayáis creyendo. No sé. No lo vería contaroslo. No quiero que nadie pase por lo que yo he pasado. Pero se puede ganar pasta probando medicina. Hay que metir. Y compro. Es un grupo muy cerrado, ¿eh? No tengo que entrar en el grupito. Es como los controladores aéreicos. ¡Ellos solo vísimos. Allos solo comen. Pero entré. Entré a probar medicina. Era una manera fácil de ganar dinero. Es una huevo. Pero era una manera fácil de ganar dinero. Y formamos un grupito muy chulo, ¿eh? éramos 20, 26, perfectamente, nos llamábamos los probadores, nos encantaba salir y nos veíamos mucho en los entierros porque toda la semana muría uno. Entrábamos en el mango, en el Zara, y donde está el castellito de los probadores, nos poníamos debajo, nos hacíamos una foto, ¡ah, los probadores! Súper bien. ¿Se cree que esto es muy secreto, no es? Lo hacíamos en el hospital, en una sala, hombre, no estábamos transitar, y ahí que fui yo, venga, vamos, ya, voy, 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 coño, claro que voy. Y allí el médico te coge, te explica, te tiene un pequeño análisis, y me dice, deja la mesa, Rafael, no toques más la mesa. Y me dice, el tío, bueno, está dispuesto, Jorge, firme todas las autorizaciones, dice, el primer medicamento que vas a probar, se llama Sincerin aquí mismo. Ya por el nombre hay gente que se la odia, ¿qué sé? Sin Selina 500. Es una pastilla, es como el suelo de la verdad, pero en pastilla. Te tomas el tratamiento y no puedes mentir. No puedes mentir, en el momento que te lo tomas, también es cordobés, el médico era cordobés. ¿Cómo es el tratamiento? Te tiene que tomar las tra... Toma, te voy a dar las tra... Toma las tra... Tra... Tra, coño, tra pastilla. Me tomé las tres pastillas y yo, en serio, no os podéis hacer una idea, tío, de lo difícil que es vivir en este puto país, es donde me voy a decir, tío. Y yo no estoy para ir tirándola, tío, ¿por qué nos vamos a engañar? He perdido montones de novias porque yo no sé qué os pasa, tía, que vais diciendo, yo quiero que sea... A mí todas las voces me salen como las pantallas, ¿eh? Yo quiero que sea simpático. Simpático. ¿Habéis visto a la mujer de Chiquito en la Calzada, no? ¿Habéis visto? No, no es naómica. La coña es simpática. No, que sea sincero. La mierda, sincero. Ustedes dicen, es Brasphi, que os va a follar y os folla Brasphi aunque os digan, es un mentiroso. Y yo, no sé, ya. Que finga el logamo, si tiene huevo. Tío, no podemos fingir el logamo. De hecho, no podemos fingir el logamo. ¿Todo lo contrario? Es imposible, no podemos fingirlo ni decirlo. El caso es que yo he perdido novias antes. Yo he perdido novias antes, claro, antes de ser sincero, obligatoriamente, he perdido mujeres por otros motivos. Yo tuve una novia hindú, pero hindú, hindú, hindú de la India, con los trapitos, naranjitas, con el puntito aquí, hindú, hindú. El padre era tailandés. El padre tailandés. Y la verdad es que en la cama era, joder, es mentira, joder. Es que no os podéis imaginar, no os podéis imaginar lo que es todos los días. Aquí la mayoría está casado todos los días. Hay gente que lo hace todos los días, aunque no lo creáis. En serio. Y hay gente que lo hace dos veces en un día y después al día siguiente nos recupera en el sofá. No, no, lo hace también, ¿sabes? Y con esta mujer era así. Lo que pasa es que ahí es la comunicación. Hasta que ella medio pilló, tuvimos problemas de comunicación, hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. Me acuerdo, en mitad de la faena, que al principio era todo bonito, pero yo me acuerdo que ella empezaría a aburrirse, digo yo. Y en mitad de la faena me dice un día, Jorge, llama. Y yo se nos cortó todo el polvo, tío. Se nos cortó todo el polvo, tío. Se lo di a un colega, que tengo psicólogo. Y yo, ¿cómo ha pasado esto? Me ha pasado ya tres veces. En mitad del polvo, me dice ella, Jorge, llama. Y me ha reportado, no sé lo que es, se echa pa'l lado, al final, se acaba. Y me dice. ¿Por qué es tu pregunta? Como le voy a preguntar, a creer que no la escucho, seguro que me la ha contado. Está como somos hombres. ¿Cómo, le voy a preguntar? Que no me atrevo y me dice aquí yo, hazme caso, ¿la próxima vez que te diga llama? Me dice tú a ella, no, llamate. Y cuando tú vea lo que ella hace, pues ya está. Que hijo de puta, nada más que hay que irte en estudio para eso. Cosa tan simple, tío. Pues nada, ahí, tal y como llegué a casa, la cogí por banda, estaba en el salón, le bajé la espalda, digo, no puedo, yo tengo que probar esto cuanto antes, y ya me dijo, ya. Han venido mis padres a comer, Jorge, que te parece que... Si esperamos, esperamos, una cena súper tensa, ¿eh? Pero luego, cuando se fueron, fuimos para arriba, corriendo, a la cama. Yo nada más que pensaba en el momento, digo, dímelo, dímelo, cabrón, dímelo, ¿verdad? Y me dice, en el momento, cuando está el Sebena, punto, explotar, ¿no? ¿Qué trabajo me va a costar una de cita con vos? Y me dice ella, Jorge, llama. Y le digo yo, con voces, no, llámate. Y me dice, ¿qué? Y hace... ¡Ay, su puta madre! Cuerga, 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 cuerga. Cuerga, cabrona, cuerga. Pero bueno... Me dice después, Jorge, ¿por qué te ajustas tanto? Ahí está el punto G, digo, una mierda, ¿qué puto es ahí, tío? De verdad, tío, ¿os lo creéis, tío? Ahí está el punto G, tío. A mí me da pena pensar en Dios, tío, que esté en una nube, con el angelito al lado, mirándonos, y llega el angelito y dice, ¿tú lo vas a creer? El hombre ha encontrado fue el punto G. Y el angelito señor, no, no, son mil ustedes. Y ahí dice, bueno, se lo he puesto, se lo he puesto. Con la contra, hijo de puta, qué guarro. Y de hecho, de hecho, el hombre, yo hice un hombre blanco y después uno negro que pega con todo. Un mamá muy sufrido para África. Todo el resto de colores son ellos, que son unos guarros, tío, tío. O sea, allí hay colores extrañísimos. Bueno, esto es una parada. Pero bueno, el caso es que me dice, me dice, vamos a cenar un restaurante bueno, ¿eh? Esta India, hindú, es la de dinero. No, indio, Europa, ¿qué? La de dinero, los dineros. Vamos a un restaurante de estos, restaurante. Me pregunta tú, ¿cuánto vale por comenzar? 50, ¿y por terminar? 50, y nos quedamos ahí, empezamos a ver la carta, ella su gatita, yo la mía, es que lo cuento, lo cuento, pero yo no río mucho. Querían ser simpáticos, querían ser simpáticos, y cuando estábamos con la carta, ella baja lentamente su carta para decir lo que había pensado, yo le vi el puntito aquí, me tiré en lo alto, un punto tirador. Hostia, que nos reímos, echamos una risa en el bar. Se rió hasta el dueño del bar. Ahí recogimos los platos, las mesas, pues lo tiré todo, lo tiré todo. Y se rió el dueño del bar. La primera vez, claro, yo le dije, ¿por qué? Pues ya con 4 o 5 veces ya no se rió. Sí, pero yo cada vez que llevaba la carta y veía el puntito robo, me estaba en la misma gara. Y me dice ella, ¿por qué? Porque tenemos que dejar. Esto, tenemos que terminar. Digo, ya te digo, con el precio, claro que vamos a terminar y vamos a chupar el tenedor. Claro que vamos a terminar. Y me dice, no, Jorge, lo no es. Y ahí se acabó. Se acabó ahí, tuvimos una discusión, llegué a casa, y me dice, Jorge, es que eres un inmaduro. Le digo, no te escucho, cara, cartucho. Cuando yo, inmaduro yo, por favor. Cuando yo vi que iba a cortar, en un alarde de rapidez, le dije, yo corto antes. Y gané. Pero no, se inmaduro. Yo gano, yo gano. Y le dije, vamos a ver, inmadura eres tú, tía. Tú sí quieres inmadura, que entras en tu cuarto. Que tienes la Nancy enfermera, Nancy abogada, Nancy skateboard, Nancy gonna change my love for you, en Madero, Nancy postecito. Y me dice, esa es la habitación de mi hermana. ¿Por qué? Olvídalo. Ahí se acabó la relación. Eso lo contaba para que sepáis, antes de tener la fin serina, se puede perder una mujer. Pero, ¿sabéis lo que es no poder mentir? Es un no para, de perder obvia. Es terrible. Estoy saliendo de una chica, Carmen. Buena gente. Era gordita, pero un guapa de cara, de cara. Y estábamos un día, era, bueno, la chica. Era más fácil saltarla que darle la vuelta. Era, te lo pasaba bien. Y estamos viendo la tele, y sale Jennifer López, yo con la sincerina, recién tomada, tío, es que al principio los síntomas son brutales. Va por la calle, me te entrego con la gente, o sea, una sinceridad. Y me sale Jennifer López y me dice, ay, a Jenny, ¿te gusta ahora? Y digo, hombre, ya te digo, más que chupago. Aquí come con los dedos. Mil veces más que tú. Ya se ha tomado otra broma. Pues si yo tuviera el dinero de esa, me estaba igual que esa. Si tú tuvieras el dinero de esa, tía, tú estabas el doble de gorda que esa. ¿Sí entiendes? Porque tú no estás más gorda porque no tenemos dinero para llevar más dólares. ¿Me entiendes? Pero esa tía, que tú la ve ahí, tú lo que tienes que envidiar de esa tía es su fuerza de voluntad. Tú tendrías que tener su fuerza de voluntad porque ella podría ir a McDonald's, al Burger King, luego al McDonald's, al Burger King, al McDonald's y entrar en un bucle de McDonald's y Burger King que se podría llamar Bucle King y no lo hace. Se conforma a tordilla con un sándwich de pavo. Eso es lo que tienes que hacer tú. ¡Gorda! Evidentemente, te hice la maleta y me fui. Podría aguantar. Luego me eché una novia. Esta me gustaba, tío. Se llamaba Lucía. La conocí en el hospital. Se hacen reconocimiento para ver cómo van los tratamientos. Son tratamientos raros. para ver si hay efectos secundarios. Julián le llamaban daño colateral. Vamos al hospital a ver si tenemos daños colaterales. Llegamos al hospital y yo iba a hacerme las pruebas y ella estaba cuidando a su padre. Un malito, tío. De esta mujer pobrecita. La conocí en la cafetería del hospital. No se conoce la gente ahora. La cafetería del hospital, la cola del paro. Para todo el mundo. Iniciamos una relación. Ella tenía un verrugón aquí, tío. Era guapísimo. Tío, pero tenía una verruga, tío, que hacía sombra. Que tú la veías de lado y la reconocías, coño, por la sombra. Quiero decir, era una verruga, pero bueno... Dios mío, lo que yo aguanté para no hablarle de la verruga, tío, por la cincelina. Pero llegó un día a casa y me dice... Oh, Jorge. Ay, Jorge. No, porque... Eh, que Lucía se parecía mucho hablando a la pantola. De hecho, puede haber ganado dinero cantando por eso. No quiso. Ay, Jorge. Vengo muy preocupado. Muy preocupado. Pasa. Lucía me dice... Mi padre. Tío, vamos a ver. La semana pasada... El mes pasado le amputaron un brazo. La semana pasada le amputaron un pie. Y mañana le van a amputar otro brazo. No sé cómo va a acabar esto, Jorge. Y digo, yo sí. Sí. Es estadística pura. quiere decir, le están cortando a miembro por semana. Más tarde o más temprano le cortarán el miembro el que manda. Y se enfadó, oye. Es estadística, tío. No, no pude. Pero antes me digo, pero tiene una berruga que da asco. Ya con tos roto, que a gusto me quedé. Hostia. Me quité, se lo dije antes y me digo, pues no hemos follado más por culpa de la berruga. Que lo sepa. Y me fui, me fui. Muy difícil, muy difícil. He perdido, he perdido amistades. Se pueden perder amistades, por tu, para ser sincero. He ido por la calle y me encontré a mi amigo Enrique, el del último trabajo que tuve. Éramos compañeros del trabajo. Lo veo mucho muy triste, tío. Enrique era un tío muy feliz. ¿Enrique? Cárate Jorge que haya enterrado a mi padre. Digo, hostia. Tú has perdido a tu padre, yo he perdido esta mañana en el boli, y vaya, hace mal. Y yo me salió, pero sé que con la sincerina me salió. ¿Tú vas a poner tu padre? Sí, que te diga. A mí me jodé mi boli, que era buencito. Bueno, pues hemos quedado, tío, Enrique. Cuando yo a Enrique, lo he cubierto siempre en el trabajo, Enrique, yo le fichaba cuando llegaba tarde, muchas veces le terminaba yo los expedientes, que guay suena, como si yo trabajara en un oficino, en un expediente. Bueno, pues le terminaba los expedientes, le fichaba, incluso le cubrí durante un mes. Enrique estuvo un mes sin venir. Y te diréis, ¿por qué? Y si no, lo que te lo voy a contar. Enrique llegó una mañana al trabajo cuando yo trabajaba con una ojera tremenda. Digo, ¿qué te pasa, tío? ¿Te acuerdas al gato que le regalamos a mi niña en el cumpleaños? Sí, ha crecido el gato un hijo de puta, tío. El gato está por las noches llorando, araña las puertas, se sube a las cortinas, me tiene amargado. Digo, amargar gato toma por culo, cojones. Yo me he preso. Los gatos son muy independientes, ¿qué te va a ser de menos gato? Claro, por ahí, ¿cómo no los gatos? Lo voy a intentar. Al día siguiente llegó con la misma ojera, ¿enrique? Eso, suelta al gato en el parque y esta mañana estaba otra vez hijo de puta arañando la puerta. Digo, ¿cómo suelta un gato en el parque? Los gatos, los gatos tienen mucho instinto, chiquillo, suelta lo más lejito. Al día siguiente, lo dejó a las afueras, otra vez gato en casa. Digo, yo, Enrique, Enrique es muy picado, ¿eh? Muy picado. Cogió al gato, lo montó en el coche y toda la distancia le parecía poca. ¿Tú no has visto esto que estás haciendo? Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Se iba a sacar al gato, salió de la ciudad, se metió en el campo, se bajó con el gato, se le iba a andar, había un río, lo cruzó, luego un bosque, lo cruzó, había una especie como de desierto, lo cruzó. ¿Y por qué se vino detrás del gato? ¿Tú no te viste allí, hijo de puta? ¿Por qué me vine detrás del gato, si no te viste allí? Bueno, pues aún así, el hijo de puta no ha sido capaz de perdonarme el delir. Así que me fui, me fui otra vez para el laboratorio, tenía medicamentos nuevos, yo deseando, cuando trae ganar dinero, llego allí y me dice, atención, porque esto que voy a decir, la pena es que no salió bien, tenía que ser secundario, pero, habían los tíos, fui a probar, porque rellena todos los datos, una pastillita, no lo vayas a creer, se llamaba idiomatrón, de aquí otra vez habéis pillado de qué va, te tomabas una pastilla, te lo juro por mi madre, y aprendías un idioma, al día siguiente te levantabas con un idioma nuevo, en serio, la pusieron allí en una mesita, cada pastillita con una bandera de su país, y ahora, venga, rifa a ver quién le toca, a mí me tocó el penúltimo, todos los idiomas guapos, todos los idiomas guapos estaban con ellos, Julián dice, ah, yo quiero aprender francés, digo, pues la pastilla de francés, que está cogiendo la italiana, no es que las banderas son iguales, no, no son iguales, Julián, no son iguales, si quiere aprender francés, cola francés, Ana dice, yo la de griego, la de griego, con los ojitos, yo, ah, entendió más, Ana, no te van a enseñar el griego que tú crees, yo, 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 cuando me tocó a mi tío, cuando me tocó a mi tío, quedaban dos pastillas, una de italiana, y otra de rumano, los guapos lo habían cogido, el inglés, el francés, la mamá, los que tienen salida, había uno que había cogido chino y nada va a tomarse el idioma chino y no se lo hacía. Bueno, pues tenía el rumano y el italiano, ¿cuál queréis que cogí? El rumano, porque yo italiano sé, me dice el médico, por qué ha cogido rumano, no tenía italiano, y digo, sí, yo sí, está claro, el italiano es, y fue aquel español, pero poniendo las manos así y dando un saltito en el final de la frase, tú llegas a casa y dices, ¡eh, si no me canta! Y me dice, escúchame, escúchame, y yo tengo una novia italiana, yo tuve una novia italiana y cuando yo llegaba a casa ella lo sabía, así que, yo soy italiano, me tomé la de rumano, con dos cosas, y aprendí, aprendí de rumano, creo, o sea, me di cuenta, tío, ¿dónde cojones pruebo rumano? Que te dice, no, como el inglés, que bajar canales a tel y te ponen una película de su tipo, no, no, es que es rumano, no, voy corriendo a las instrucciones del vídeo, y digo, ¿qué se viene en todo el idioma? Me leo a mirar las instrucciones, y no vienen en rumano, porque los rumanos se ve que son más de, no compran vídeo, son más de, ellos no lo compran, más de, bueno, pues, lo digo con cuidado a ver si va a ver un rumano un día, bueno, ellos más, son como dice mi padre, ¿no? en vez de, son de sustraer vídeo, de sullevárselo, no sustraerlo, de sullevárselo, y claro, como yo quería cobrar, pues digo, no, yo voy a hacer el estudio como Dios manda, un estudio empírico, eso suena a pegarle fuego al estudio, sí, empírico, lo empírico es hacerlo con una prueba real, y me cogí un vuelo y me fui a Rumanía, me fui a Rumanía, tú no, tú hubieras quedado aquí y hubieras puesto la manita, yo no, yo me fui a Rumanía, robar el idioma, cuando llegué a Rumanía, por cierto, el avión paró una más para mí, era un avión de barriada, o sea, me dejó a mí en Rumanía y siguió nadie que dejó de barriada en Rumanía, y cuando llegué a Rumanía, pero es broma, en Rumanía no hay nadie, pero como en las películas de zombies, los coches chocados contra los semáforos, nadie, en Rumanía estaba vacía, había solamente una vieja, según se entra en Rumanía, al principio, no va a entrar en Rumanía, había una vieja sentada en una piedra que le pagarían por dar información que parecía la vieja del yogur griego, ahí me acordé de Ana, con el roña, que jorroña, que griego está creyendo, y le digo a la señora, en rumano, perfecto, y los rumanos, y dice, en España, que no hay que venir a hacer aquí, y estar por allí, total, el idioma, si no practicas se me olvida, me vine a Rumanía, me vine a Rumanía, bueno, la verdad que casi que me vine a Rumanía, me vine a España, y al tiempo se me pasó el idioma, yo no me di cuenta, que se me había pasado el rumano, porque no lo practicaba, me di cuenta, porque Laura, fue la que convió inglés, una chica, una amiga nuestra, que era periodista, porque cuando cogió el inglés, yo lo hablaba también, que era mona, periodista, yo hablaba inglés, pues yo trabajaba en el New York Times, yo me aficioné a leer, escribía una columnita de moda, en el New York Times, y me aficioné a leerla, la leía yo todos los domingos, en el New York Times a Laura, y nos volvimos a ver, hace cuestión de una semana, en el entierro de Gabriel, es que Gabriel cogió una lengua muerta, cogió el capullo en latín, en latín, él le sonó en latín a bailar, y cogió el latín, y bueno, fuimos al entierro de Gabriel, y allí me la vi, Laura, por cierto que, al que se agarra aprendió latín, con un profesor nativo, lo sabéis, no, no tenía que ver las pobrecitas, que han muerto la bética con más títulos, bueno, pues, en el entierro la veo, y le digo, Laura, ¿qué pasa? ¿te ha pasado el efecto de los ingleses? Y así, ¿cómo te da cuenta? Digo, ¿cómo me da cuenta? Tú has leído tu última columna en New York Times, a puta, que parece que la he escrito poco yo, ¿no se entiende? Que tarde el código da Vinci intentando de leerla, pero bueno, ¿qué mierda pasa en el New York Times? ¿Cómo te han publicado esto? ¿Qué está pasando en América? ¿Qué se va a colar un presidente negro? Un desastre, un desastre. Bueno, me fui para allá, para el laboratorio, para cobrar, no me habían pagado la sincerina, no me habían pagado tampoco el idioma dron, y yo me había metido en esto por la pasta, y cuando llego me dice, Jorge, ven, vamos a aprovechar que estás tú solo, vas a probar una cosa solo, trescientos pavos, ¿quiénes? Venga, se llama perdotrón, perdotrón, me atrapa acá, ¿en qué consiste? Tú tómate una pastillita, me tomo la pastilla y dice, ahora ya, con esta pastilla lo perdonas todo, ¿cómo que lo perdonas todo? ¿y cómo lo probamos? Dice, ¿cuánto te debe el laboratorio? Y digo, mil euros de la sincerina, trescientos del idioma dron, y otros trescientos, pero en total, ¿cuánto? Y digo, coño, mil euros, sincerina, vamos, que me voy a estar a pinchar, y me dice, bueno, lo va a perdonar todo, ¿a que sí? Y me quedo así, pero lo juro que me salió y digo, pues, está topagado, que funcionaba, me cago en su puta madre, que me cago, que me fui sin un pavo y supera gusto, me encuentro a la salida de Julián y me dice, ¿qué te ha andado en el perdotrón, ¿no? Digo, sí, ¿qué te ha andado, hijo de puta? Y yo lo sabía, digo, te perdono, pero que yo era un hijo de puta, pero te perdono, él ya va a probar en plan arriesga el arañazo de tu coche y digo, cállate Julián, te voy a dar una opción que luego te perdone, ¿eh? Poco abuse. Y me dice, mira Jorge, esto de probar medicamentos, esto es de segunda edición, sé lo que te ha pasado, sé que te hace falta, basta, y te voy a conseguir una cosita, pero que vas a friar. Se acaba la tontería, esto de probar medicamentos de mariquita. No hay mariquita, ¿no? Tampoco, ¿no? Y me dice, te voy a dar un teléfono. Me recogen en un coche, me vendan los ojos. Me llevan con Julián a una nave. Julián, ¿qué vamos a decir? Y Jorge, esto es otro nivel. Vamos a probar tilugio. ¿Tilugio? Tecnología. ¿Cómo que tecnología? ¿También se prueba la tecnología? Claro. A ver, el láser de miopía, ¿qué te crees? ¿que lo prueban con un cochino? Y luego le ponen los dedos al cochino, me contudo. ¿Los prueban con seres humanos como tú que necesitan dinero? Me cojo un tío, hola, Jorge, sí, tú, me llaman Bacteria. Y digo, uuuh, pero no será por qué lo invento. No, 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 hombre, algún invento me ha salido. Digo, tío, ya lo arreglamos. Y me dice, mira, quiero que sepas que eres el tío más afortunado del mundo, Jorge. no te puedas hacer una idea. Vas a probar un artilugio como este tu amigo que va a cambiar el mundo para siempre. Digo, yo ya tengo un móvil. No, no, ven para acá ahora. Es alto circuito. Venga. Quiero que sepas que lo vas a probar tú porque tenía alguna persona para probar esto. Pero ayer estaba probando una maquinilla que al tiempo que te estaba afeitando te recorta las patillas y se ve que no. Pobre tío, también lo de la patilla no estaba bien ajustado. Lo vas a probar porque ese hombre ha muerto y porque nos han dicho que lo perdonas tú. Digo, perdón, lo perdón. Vamos, abre el tío una cajita y ahí lo tiene. ¿Un reloj? Eso se está probado, coño, eso lo tenemos todo en España. De hecho, mi mujer me tiene machacado por culpa de un igual. En fin, no, porque va a ser el reloj. Dice, no, no es un reloj. Agarraro, ¿eh? Era una máquina del tiempo. Ahora no se lo creen, ¿no? Pues quiero que sepáis que cuando te pones el reloj viajas en el tiempo. De hecho, yo ya estaba en este morro. Sé cómo acaba. Acaba partiendo el círculo aquí uno. Allí hay un señor gordito que le da un ataque de risa se está aficiando y el que está al lado va a hacer boca a boca. Te lo juro. Y luego le pone ojito. Y cuando termina la noche se van de la mano. Y los he visto tres años después. Le va de puta madre a los tíos. Porque es que puedes fallar cuando dos tíos se juntan. Piénsalo. Piénsalo que puedes fallar. Es como un mal libro. Tú eres a lo mejor la introducción. Pero después que puedes fallar, imaginaros dos tíos viviendo juntos, tío. Díganme, viviendo un partido de fútbol. Yo no tengo ganas de nada. No, termina el partido. Yo lo he probado, en serio. La consola. Yo he jugado a la PlayStation sin barrera. He terminado la partida. He barriado, he jugado a la PlayStation y no ha cambiado nada. Así que se puede jugar a la PlayStation sin barrera. Y dos tíos no son como una tía. Tú estás con una tía y te hace levantarte en mitad de Pretty Woman. Aparte guapa. Se te trabamos a costar decir aparte guapa de Pretty Woman. Para que le hagan unas palomitas, tío. Pero dos tíos esperan al descanso del puro. Tú llegas y le dices a tu chico, oye, vamos a ir a ver a mi madre. Tío, pero te vas a ver en Madrid. Por culo a mi madre. Y los gays tienen madre, también. Y los cuidan, los cuidan más que nosotros. Total. Me pongo el reloj y me digo, niña, ¿cómo vas? No te preocupes. Oye, tú no manejas nada. Tú no pones la fecha. No como el de Regreso al Futuro que podía poner la fecha, lío puta. Anda, que quería bastante al otro. Diez minutos puso para avisarlo de que lo van a matar. Oye, ¿por tres días? Llega tres días antes y lo coge una mañana tranquilo en su casa desayunando todo. Oh, escúchame, tengo que hablar contigo. A los libaneses esos que las roban al plutonio, esos vienen a matarte. No, diez minutos. Diez minutos. Y los americanos tienen suerte que a las tres de la mañana se encuentra un tío con un monopatín y se lo roban. Pero que si yo aquí en España tienen que ir andando todo el camino. Bueno, pero es igual, no lo que digo. Total, que allí estaba yo más nervioso que falete en un buffet libre. Me puse el reloj y me dijo, escúchame, tú no lo manejas, no te preocupes. Tú vas a ir para atrás, para antes en el tiempo y tienes que ir hacia donde? Pequeño expediente. Y cuando vuelvas hasta la actualidad, cuando llegues a tu tiempo actual, te vienes por aquí y devuelves el reloj. Yo me pongo el reloj tal y como me puse el reloj. Los años ochenta. Qué guapo, los años ochenta. ¿Quién me gustaban los años? Yo me hubiera quedado allí, tío. Los años ochenta aparezco, otro aparece, donde sale la polla el reloj. ¿Sabes? Y aparecí en un estudio de grabación, tío. De los años ochenta, te lo puedes imaginar, donde se ha hecho la mejor música, tío. Un estudio de grabación que me vi yo con una guitarra, ¿no es que soy guitarrista? Luego vi que estaba desenchupado y digo, ah, no, soy el vocalista. Es el que la... Bueno, tú sabes. Y ahí nos juntamos una pesta grifa en el estudio. Tío, como olía marihuana, por favor. Por cierto, ¿alguien sabe por qué no está legalista la marihuana? Yo no lo sé, coño, yo... Es que hay un tío con un micrófono y no tiene que saber todo. Yo qué sé. Yo tengo una teoría. Y es que el nombre de hierbabuena estaba cogido. Algún gilipollas la cogió Don Arriate, oye, parpuchero, hierbabuena. Hierbabuena a la otra, tío, que se te quema el puchero y te suena la polla. Esa es la hierbabuena. Pero bueno, a lo que íbamos. Nos ponemos ahí a intentar rocar a las canciones. Éramos todos guapetones, ¿eh? Ahí de... Somos un grupo de pop español de los 80. Qué guapo. En los 80, en los conciertos, no importaba, era más la imagen. Yo he visto en los 80, salía el presentador y el público gritaba ¡Oh, otra! ¡Oh, otra! Es el presentador. Espera que cante alguien. Estábamos en el momento cúlmine de un grupo, tío. Y vamos a decidir el nombre del grupo. Y yo, en un alarde de cerebro, le dije, vamos a esperar que se nos pase el efecto, tío, antes de ponerle el nombre al grupo, ¿no? ¡Ah, Dios, ya! Ya, que yo he quedado. Ya sabéis de dónde viene un pingüino en mi ascenso. ¡Me cago! Yo tuve parte de culpa en ese grupo. Existe, existe ese grupo, ¿eh? Existió. Ahí viene un pingüino en mi ascenso. Me salí del estudio porque, digo, tengo canciones de estudio. O sea, me salí del estudio porque yo tenía que hacer algo, no podía. Y me veo esa avenida de Madrid, qué guapo Madrid, los años 80, había mucho menos coches. La avenida toda llena de cine, qué guapo el cine de los 80. Ahí se hacía el cine guapo, tío, los junis, ¿eh? Indiana, yo no sé el 80 cuál cogería, la 1, la 2, las que cojan, todas buenas, tío. Y además, el cine de los 80 no pretendía, no pretendía enseñarle a nadie nada, tío. El cine de los 80 era un cine para divertirse, punto. Mira, tiburón, qué mensaje tiene tiburón. ¿Qué decir? Qué gilipollas hay que hacer en el primer momento que tiburón mató a una persona y para mí se hubiera acabado la película, ¿quién coño se mete en el agua? Ahí ya se verá que todos sabemos que no te puedes meter en el agua sin esperar la dirección. Y si hay un tiburón, o sea, si tú ves llegar a un pie cestito a la orilla, tú, vuélvete a algo, a un putado, ¿cómo vas a entrar? Yo me imagino esa reunión de directores que iban en Pirbe, lloran de luga, Stanley Kubrick, porque yo creo que entre ellos hablarán antes de hacer un guión y dice Steven Spielberg, ¿qué ha traído Steve? Yo creo que lo dirán a Steven, ¿no? ¡Steven, Steven! Voy a hacer una película de un tiburón. ¿Me sacaste un guión? ¿Dios de una película? ¿Un tiburón? Stanley Kubrick dice, ¿pero viene del espacio el tiburón? Coño, el George Andy Luca le dice, ¿pero vas a hacer primero la 3, luego la 2, luego la 1 para volverlo con la gente? Estaba por allí un españolito y dice, ¿pero no es el tiburón? ¿El tiburón no puede ser una ballena que se convirtió en un tiburón? Y después iba... ¿Quién es? Pedro Almodóñez. ¡Esta cola! ¿Qué? ¡Por puta! La verdad es que si el pladero de vez en cuando le pegaba un sorbo, cabrones, porque los monologuistas beben cuando la gente aplaude, cabrones. Tengo la garganta como una pargata. Así que le dicen, Kio, ¿cómo vas a hacer una película? Porque no necesitaba mensajes, tío. Ya me comeré yo la olla para que la gente entre el agua uno detrás de la otra. Pero, ¿sabes cuál es mi película favorita de los 80? ¡Cárate aquí! Además lo dice rápido, ¡Cárate aquí! Parece un guardia civil. ¡Cárate aquí! Y se para. Yo quiero que un guardia civil viene a un coche y le dice ¡Cárate aquí! Y se para tú. Y no te molesta. Pues, Karate aquí sí tenía un poquito de mensaje, tío. Karate sí tenía ese puntito de superación, ¿no? Porque el Daniel San. Se tenía que pelear con un tío rubio, el doble de grande, el doble de... preparado con un montón de amigos, un profesor más violento, gente jaleándole porque nadie quiere pelearse. Tú te peleas porque no... La gente de alrededor está loco por parar. Y con todo eso me coge el profesor, tío, pintando una vallita, sacándole este arco. Le enseña a pelear lo alto un palo. Pero si es no es sitio para pelearse. ¿Para qué vale? Aprende a pelearte lo alto un palo. Que no lo vi sentido. Pero bueno, ese cine de los 80 a los adolescentes nos influenció mucho. Yo recuerdo perfectamente cuando fui a ver a Karateki con mi novia. Le oyó un grío. No, no era tú, Rosa, no era Rosa. No, tú estabas todavía en la pregunta. Estabas en la pregunta. Y me acuerdo que salí de... topicado porque nos influenciamos mucho. En una película con la Karateki, yo salí deseando que alguien me diera algo. Y yo por la calle, madre mía, y yo mirando la gente pasando un paso de la... ¡Uy! Un coche a punto de arco. Me lo miro y digo, ¡Ay, me cago en tu muerto! ¿Tú no sabes? Que vengo de... me cago en mi puta madre. Y mi niña me paraba. ¡No, Jorge, no! Y el otro, ¿qué harían ellos? ¡No, Jorge, qué harían! Y ahí la discusión... Me metí la mano en el bolsillo. ¡No, Jorge, no! Saqué un panuelo y le pulí el coche. Le dejé el coche... Mira, yo te hice una cosa. Hay gente que necesita un merecido, ¿eh? Y ese tío cuando vaya por ahí y vea los brillitos del coche se va a coger. Y va a decir que no se puede conducir así. No, por. Viendo el cine por la avenida por Madrid. Por Madrid te pueden encontrar cualquiera. Me encontré a Fernanda Alonso, tío. Pero era un crío. O sea, tenía la misma cabeza que hoy pero el cuerpo era de un crío. Y no me lo podía creer. Digo, ¡Hostia, Fernanda Alonso! Iba con unos warmans pero unos warmans auténticos. Los de antes, los de la esponjita naranja. ¿Se acordáis los warmans? Es que ahora la gente los MP3 de ahora así tan chiquititos el día que hagan un padete aquí en África un duro no cabe en un MP3. Iban con su warman esos warmans yo me acuerdo que apuraban la pila ¿me acordáis? Los warmans eso era potente. Los MP3 toda hora nuevo se gasta la mitad de la batería diciéndote que se va a quedar sin batería. A la mitad de la batería diciéndote va a quedar sin batería se va a quedar sin batería los warmans no, tío. Los warmans como dice mi madre warman los warmans le daban vuelta a la cinta y las tiraban, ¿eh? y ahí salaba Antonio Molina que parecía Nino Bravo esto es minero tú le quitabas las pilas a un warman de los años ochenta y tú las pilas las tirabas a la basura ahora las guardas que para algún mando valdrá porque se quedan como a media dicen que la energía no se destruye ni se... la energía está en las pilas que estamos tirando trota que me acerco a Fernando Alonso y le digo yo, ¿tú eres Fernando Alonso? me dice no te hagas y cuando le vi la cabeza digo este es de los que se compra el casco y le regalan la moto ¿no? es al revés que siempre compra uno una moto y le regalan el casco a este tío al revés el casco este tío y le digo yo, ¿tú eres Fernando Alonso? me dicen sí yo, ¿tú eres Fernando Alonso? me dice sí yo, ¿tú eres Fernando Alonso? me dice tío ¿me chico ha matado? y le digo ¿puedo llamarte Fernando Alonso? me dice claro claro ¿cómo me va a llamar Alejandro? me llamo Fernando me llamo Fernando es que a los famosos llamamos con el nombre y el apellido Fernando Alonso y le digo tú sabes una cosa tú sabes que tú vas a ganar dos mundiales me dice no, 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 no tú que te adivines digo una historia muy larga sí tú vas a ganar era muy inocente era gallego es que no quiero imitar a un gallego porque hay una gallega por aquí asturiano asturiano el peñaperro para arriba no es andaludía ya está ahí va de todas maneras tampoco se imita el gallego ni el asturiano y me dice que hubiera ganado mundiales entonces me dice no me diga que al final ficho por Ferrari pero no lo gana con Ferrari y entonces ficho por Mercedes y le digo dos años y entonces lo gano con Mercedes y le digo no pues yo con quien gano digo con Renato y dice tu puta madre con los cascos será hijo de puta no me había dado tiempo que yo quería haber entrado de Karate Kid cuando me oh aparezco otro los saltos son instantáneos y aparezco en Cuba y aquí ya va un pequeño amenazgo en una cárcel cubana hostia que miedo pasé llego a la cárcel cubana año 70 y me pregunta a un carcelario quien se quiere apunta a la barra libre digo hostia barra libre pero bueno que pasa en la carpeta yo digo ¿sabes? los cubanos fiestas ron digo yo me apunto a la barra libre vente pa'ca llegamos al salón me quita los billetes me da una escopita y dice barra libre pausa ya te que esto no pasa para que lo coja gente la verdad es que no duré nada en Cuba no duré nada en Cuba estaba estaba haciendo amistad en la ducha porque antes en la ducha de las cárceles se hacían amigos de verdad tú en la cárcel en la ducha de una cárcel tú te hacías un amigo de verdad un amigo pa' toda la vida un amigo que tú no le podías dar las patas porque el jabón era como de una pieza se te caía ahora no ahora en la cárcel han puesto el jabón de fripri y ahí se ha perdido todo el encanto se te cae el fripri y es que estás buscando jadeo pero el jabón se te caía a veces y y se bueno podía ser casualidad o no pero el fripri bueno por el caso que en el momento más íntimo en la ducha con un colega pum otra vez pues tenía y aparezco en la edad media seguro por mi madre yo sé que alguno dirá la verdad es que no entiendo como reír porque yo no sé yo me he drogado antes de subir pero no sé porque lo estás entendiendo todo en la edad media tío que se llama la edad media porque te sobra mediodía no hay nada que hacer tío están todas medias que aburrimiento tío yo en la edad media me sentía como palete viendo el pasapalabra aburrío 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 ahora me hablo charlaba con la duquesa de Arba pero la edad media la edad media si no hay guerras no no hacen nada no hacen nada pero hubo una guerra bueno si te tengo canos puta madre allí me vi yo con hostia con la armadura yo no podía con la armadura pero como pueden estos hijos de puta que viven a base de cebada pueden pueden con armadura y yo me preguntaba y lo habría preguntado cómo eligen tío a los que van en el batallón los primeros cómo lo eligen si esos están muertos o sea quiere decir cómo le dice a tu tío ponte primero para atacar corriendo cuando los primeros caen todos con las lanzas ¿cómo lo eligen? estaba el del caballito con la cara pintada y así lo digo el del caballito tenemos que hacerlo por nuestro país yo no quería interrumpir digo no sé ni en qué país estoy yo es que yo acabo de llegar y cómo los convencen tío y dice el del caballo de buena primera mariquita el último no sé cómo no yo tampoco hubiera salido con él el caso que después de la batalla recoge cadáveres gente y nos fuimos para el castillo había que entregarse porque estábamos esperando la represaria y el de la carita es el menegiro el menegiro no me dice el caldero ese es grande de aceite y llenándolo que se van a enterar cuando venga el castillo y el caldero tú no has ido nunca a la playa y le has dicho a la niña yo te lleno yo te lleno la piscinita con el cubito y cuando llevas 520 cubos el niño no se muevan ni los huevos que se está yendo por otro lado pues what you toda la tarde para tirar el puto caldero y dice pégale fuego y me mira a mí y digo ¿qué pasa? tengo pinta de gitar yo no sé hacer fuego en esta época coño yo no sé cómo hacer el fuego le metemos fuego pero claro mucha cantidad de ellos cuando empezaron a atacar el castillo en el menegiro no me quiso bueno me quiso venga al caldero digo escúcheme sin ánimo de molestar esto no está para matar a nadie que no tío mira que esto no está para matar que puede ser que moleste pero que matar lo que se dice matar que esto no hay que tirárselo que lo mate la mujer cuando llegue a casa ahora nos liamos a subir yo no sé qué le pasa a los calderos con su puta madre porque el aceite estaba caliente pero la asa quemaba echándome el aceite menos mal yo venga a echarme el aceite por esos escaloncitos derramando todo el aceite yo nadie se organizó los arqueros se rebalaban y tiraban la flecha al aire un miedo bueno pues cuando estábamos a puntito de que ya iban a entrar otra vez al futuro qué guapo ahí ya sí ahí ya sí aparecí en mi casa 20 años estaba bien todavía y me veo a mi niño tío fuera broma no es pasión de padre qué guapo tío con 26 años pero guapo 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 que le digo a la madre hostia qué guapo está nuestro niño y me dice vale a la ocasión a la ocasión no me dice papá que es la capulla que hacemos cuando tenemos un niño llamarnos papá y mamá que muchas veces está tu madre en casa y yo le digo mamá y mira las dos mi madre y mi mujer por cierto si alguno de ustedes vuestra madre tiene dos números de teléfono que en mi caso al primero le ponéis mamá al segundo no le pongáis mamá a dos que yo la he llamado yo la he llamado a las cuatro de la mañana he dicho Julián vente y mi madre ¿quién es Julián? hijo está bien le pone le pone no el caso es que me dice mi mujer estaba viendo cuéntame te juro dentro de 20 años está cuéntame todo nos han adelantado quiero decir salió hace capítulo ahora lo que viene lo hace Sandro Rey y rapé ellos se imaginan cómo va a ser España y ya está no se llama cuéntame se llama ya te lo he contado o algo así pero estaba viendo a mi mujer y me dice hoy es el gran día de Hugo hoy nos va a presentar a su pareja y yo ay no me diga y me dice pero tú ¿dónde has estado y anda? que te cuento total que allí nos sentamos los dos como si fuera un casting y la puerta del salón aparece primero Hugo para darle un poco de dramatismo y yo bueno dramatismo y dice papá mamá os voy a presentar a mi pareja entra Miguel ya cuando dijo Miguel que sea brasileña tío que se ponga que la brasileña se pone el nombre del tío que sea brasileña no iba a ser brasileña era portugués más barba que yo y me abre los brazos te abrazo suegro y desaparece y pum justo en un momento que por cierto cuando luego llega a la actualidad le tira a mi mujer a mi niño todas las cosas rosas todas las muñecas le quita el Disney Channel todo todo para intentar que no sé si saldrá pero bueno aparecí aparecí en el despacho de Rajoy tío no me lo vais a creer le digo hostia bien la actualidad voy a soltar el puto reloj que me tiene me tiene amargado y aparecí en el despacho de Rajoy tío me lo escucha breve estucio lo voy a intentar otra vez estucio no lo ve me está hablando una tele yo no sabía si responderle tú le responderías una tele quiero decir porque la tele está preparada para decirte algo pero porque yo le hablo a la exploradora cuando digo ¿cuál es el siguiente paso? yo me grito ¡el bosque! ¡el bosque! a mí que está a la exploradora en el otro lado diciendo mira los capullos es decir tendría que haber ido yo atrás en el tiempo para coger el dibuante de dólar a la exploradora el caso es que veo a Rajoy yo no me pude callar yo aproveché aproveché ya lo dije yo no te vas a poner las pilas con el país cabrón es que Jorge es que Jorge es que cuando ganamos la selección luego vino el puente del Pilar luego vino el puente de la inmaculada el puente de Madison que me dejo tocado el buena puente que me ha puesto tarde pero ¿qué día es hoy? digo viernes ya se nos ha ido la semana pero el lunes así que para terminar quería daros un consejo a todos los que estéis parados que tengáis el móvil con batería los currículos actualizados que a partir del lunes todo puede cambiar depende de nosotros que salgamos de la crisis gracias por aguantarme muchas gracias ahora ya podéis aplaudir muchas gracias muchas gracias por cierto que si a alguien no le ha gustado me lo puede decir que le perdono gracias 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 Gracias.